No necesito más de nada, ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme en por qué, créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme en por qué, me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya, no se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme en por qué, créeme en por qué, me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro ¡Suscríbete al canal!